Señor presidente, señorías, quiero empezar esta intervención hoy que es el Día Mundial del Cáncer de Mama enviando un mensaje de esperanza, de ánimo y de cariño, especialmente a todas esas mujeres que están pasando por ese duro trance de esta enfermedad. Mucho ánimo y mucha fuerza. Gracias, señor presidente. No es otro que el de reforzar el control de los explosivos de fabricación ilegal y de reducir, por tanto, el riesgo del acceso a un alto nivel de sustancias que puedan ser utilizadas como precursores de explosivos, como lo que se viene conociendo como bombas de fabricación casera. Y esto surgió como consecuencia de la preocupación de toda Europa por la amenaza para la seguridad pública del terrorismo, así como de otras actividades graves relacionadas con el crimen organizado. Todavía tenemos en la retina y en la memoria todos esos atentados que se han ido produciendo por Europa. Tampoco también aquí en nuestro país no ha sido ajeno a esta tragedia. Tenemos en la memoria los atentados de Cabrils y de Barcelona, que precisamente pretendían una tragedia mucho mayor utilizando estas sustancias químicas. De hecho, se incautaron 500 litros de este tipo de sustancias para poner en marcha la denominada bomba Madre Satán, es decir, para conllevar una mayor masacre en este atentado. Por lo tanto, la aprobación de esta norma, de esta ley es más que necesaria. De hecho, nuestro grupo vamos a apoyar siempre todo este tipo de medidas que sirvan para prevenir, para perseguir y para neutralizar todo tipo de terrorismo. Eso sí, siempre que las medidas legislativas respeten escrupulosamente el Estado de derecho, es decir, las libertades y los derechos fundamentales que tienen todas las personas. Porque las normas están y deben estar encaminadas a la búsqueda de la paz y de la seguridad. Y por ello es lógico que elegiremos sobre mecanismos que permitan, insisto, prevenir y anticiparnos a las amenazas terroristas. Es verdad también que, en fin, que en algunas cuestiones esta ley se queda corta. A nosotros nos hubiese gustado que se hubiesen aceptado algunas enmiendas de las que nosotros hemos propuesto. Se han aceptado algunas, ¿no? Como, por ejemplo, la de incorporar mecanismos de una mayor coordinación entre las diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad. Porque si no abordamos esto, después pasa lo que pasa. Y, de hecho, este debate empezó aquí precisamente con una enmienda a la totalidad de un grupo por esa cuestión. Por la cuestión de mejorar la coordinación. Pero, en todo caso, sin duda, esta ley es mejor que lo que teníamos, ¿no? Nosotros hemos contribuido humildemente poniendo nuestro granito para mejorar esta ley y creo que entre todos lo hemos conseguido, ¿no? Y lo que queda meridianamente claro es que este trabajo, el trabajo de todos, es la mejor y la mayor prueba del compromiso de todos los que estamos aquí y los que hemos trabajado en esta norma contra la lucha contra el terrorismo. También hay que resaltar algo que creo que es importante y es que la lucha contra el terrorismo no puede ser o no puede conllevar el recorte de derechos a la ciudadanía. Esta es una línea roja que no podemos o que no debemos traspasar y la lógica tiene que ser a la inversa. Es decir, en lugar de recortar derechos, tenemos que fortalecer el Estado de derecho. Y, por último, decir que aquí no cabe a todo, sino que tenemos que seguir trabajando en medidas para fomentar y dar mejor respuesta al terrorismo. Y, por ejemplo, yo creo que tenemos que abordar, que es una cuestión importante, hacer un estudio y un análisis en profundidad que conlleve la reforma de la ley 286. Es una ley desfasada de hace más de treinta años y que hoy no da los resultados que sí daban hace treinta años. No hay ningún sindicato de la policía, ninguna asociación de la Guardia Civil que esté de acuerdo con este modelo policial, por decirlo de alguna manera. Bueno, yo creo que tenemos que ser valientes en un pacto de Estado, ponernos a trabajar y pensando en qué modelo de policía queremos y qué modelo necesitamos para nuestro país, para cambiar esta ley que, como digo, está obsoleta, tiene más de treinta años. Y, de hecho, nosotros hemos presentado una subcomisión precisamente para abordar, para trabajar con todos los expertos en cambiar el modelo policial en este país. Por último, dos cuestiones. Primero, quiero también agradecer a todos los que hemos trabajado en la redacción de esta norma, a todos los ponentes, a los letrados, porque lo hemos hecho en un clima de entendimiento constructivo. A pesar de todo lo que, digamos, de todas nuestras diferencias, de lo que nos separa, hemos contribuido a redactar una ley que va en interés de los ciudadanos. Y yo, por último, diría que no cabe duda, y este es el ejemplo de esta ley, que el diálogo siempre es el mejor camino para resolver problemas y para llegar a un buen acuerdo. Nada más y muchas gracias.